Voy a hacer la derivada de f de x igual a x elevado a seno de x, ¿vale? Cuando hay x en el exponente se usa una cosa que se llama derivación logarítmica. Te explico lo que es. Esto es y, ¿no? Venga. Entonces lo que hago es hacer logaritmo neperiano en los dos miembros. Tú dirás, ¿pa' qué? ¿Pa' qué hace el logaritmo neperiano, tío? Pues porque la propiedad de los logaritmos neperianos es que tú el exponente lo puedes poner multiplicando aquí. Una propiedad de los logaritmos es que el logaritmo en base a de x elevado a m es lo mismo que m por el logaritmo en base a de x. Es decir, que lo que está en el exponente lo puedes sacar fuera. Multiplicando. Entonces, esta es la manera en que te quitas el exponente. Y ahora deriva, ¿vale? Ojo cuidado. Mira la derivada, ¿eh? Vamos a ver. Lo voy a poner aquí. La derivada del logaritmo neperiano de y es 1 partido y por la derivada de y. ¿Vale? Entonces te queda y' partido y igual a la derivada de esto que sería derivada del primero coseno de x por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y entonces ya puedes despejar de aquí la derivada que sería y, que es la función original, x elevado a seno de x por coseno de x por logaritmo neperiano de x más seno de x partido de x. Esa es la derivación logaritmo neperiano de x. Aprovecha el logaritmo para quitarte lo que te fastidia. ¿Cómo? Porque el y lo he pasado multiplicando. ¿Vale? Dame la otra. Dame la otra. Dame la otra. Dame la otra. Dame la otra.